Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño video sobre el espacio de almacenamiento casi lleno en muchos teléfonos de hoy en día a petición de algunas personas que en sus teléfonos les aparece ese mensaje de almacenamiento casi lleno vamos a ver si podemos ayudar en algo con este video de mega que tiene 50 GB de espacio en la nube vamos a ver con este teléfono que está tirando el mismo error este es un teléfono Samsung que está lento por cierto y es lo mismo que no tiene mucho espacio es un Samsung SMJ26-0A vamos a observar el almacenamiento el almacenamiento dice que tiene 16 GB pero del sistema solo tiene 15 GB espacio disponible dice que tiene 417 MB pero al momento de que ustedes desean instalar una aplicación como por ejemplo ahorita mega que es la que vamos a lo que vamos vamos a acceder con nuestro correo electrónico primeramente vamos a pausar un rato por mientras ingresamos para poder tener mega para eso tenemos que necesario un correo electrónico vamos a estar vamos a trabajar con este primero vamos a ingresar nuestro correo electrónico ya tenemos entonces le vamos a dar en siguiente ahorita solo estamos accesando a Google ahora vamos a ingresar nuestra contraseña para poder entrar al Play Store bueno ya ingresamos la contraseña le damos en siguiente bueno ya ingresamos entonces le damos las políticas de Google le damos acepto con lento está el teléfono por lo mismo no tiene mucho espacio entonces crear una copia de seguridad en Drive por este momento no entonces le damos a aceptar entonces entramos a Mega a Play Store perdón vamos a intentar descargar la aplicación Mega que es la que yo les vengo a enseñar vamos a instalar esperando descarga bueno aquí tira el mensaje si ustedes fijan tu dispositivo no tiene suficiente espacio ahí está libera espacio entonces los primeros pasos es mirar que aplicaciones no ocupamos para borrarla como juegos no podemos ni instalar tan siquiera la aplicación entonces lo primero que vamos a hacer es entrar en ajustes vamos a ir a aplicaciones en aplicaciones le vamos a dar en aquí le vamos a ordenar por tamaño ordenar por tamaño entonces vamos las aplicaciones que más utilizamos son Facebook, Messenger Chrome, Youtube vamos a empezar con Facebook vamos a darle clic vamos a darle en Facebook luego en almacenamiento y le vamos a dar eliminar caché teníamos 178 ahí ya nos bajó si le damos eliminar datos tenemos que volver a ingresar la contraseña del Facebook para el que se la sabe para el que no se la sabe no es recomendable darle eliminar datos procedemos a otra aplicación en este caso este juego este juego lo voy a dejar ahí que es del niño cosas que no ocupemos las podemos eliminar pero con Mega va a ser suficiente más que suficiente vamos a ver que otra aplicación Youtube Youtube vamos a ver almacenamiento y eliminar caché tenemos poquito aquí si le podemos eliminar datos en Youtube eliminar datos nos elimina 188 MB que tenemos ahí eliminar bueno procedemos a otra vamos a ir a a Chrome vamos a ver en Chrome como estamos almacenamiento eliminar caché solo tenemos 1.14 en Chrome si no se puede eliminar datos vamos a ver vamos a ver solo 2.83 entonces no voy a ir vamos a ver vamos a intentar otra vamos a ver otra aplicación muy utilizada Whatsapp si no porque se borra se borran las fotos y todo vamos a ver vamos a ver vamos a ir vamos a ir otra aplicación yo creo que con esto ya me libero bastante despacio aplicaciones que no utilicemos mucho que no digamos esto es un juego del de mi niña de mi hija Messenger Messenger tenemos en almacenamiento en caché tenemos 21.72 vamos a eliminar esto lo estamos haciendo para poder descargar Mega también se le puede dar eliminar datos aquí no hay problema o lo volvemos a ingresar ahora vamos a intentar ya con este procedimiento vamos a intentar instalar la aplicación Mega a ver si nos deja ahí si nos dejó está instalando Mega vamos a pausar el video para luego explicar cómo cómo crear la cuenta Mega y subir las fotos bueno ahí está instalando Mega entonces aquí esta aplicación lo que ofrece dice acerca de esta aplicación dice es almacenamiento en la nube con privacidad permanente entonces aquí dice que nos brinda un almacenamiento gratuito de 50 GB de espacio entonces sujeto al programa de logros para todos los usuarios si es pagado viajería 499 euros de almacena un terabyte o sea mil gigas en este caso en este caso nosotros claramente vamos a ingresar el de con la cuenta gratuita de 50 GB ¿verdad? como vemos también utilizar dry que los teléfonos lo traen ya la aplicación esta solo tiene para podemos ver acerca de esta aplicación que tiene para para 15 GB de espacio es crear copias de seguridad de todos tus archivos las cuentas de Google reciben 15 GB de almacenamiento gratuito que se divide en Google Drive Gmail y Google Fotos si necesitas almacenamiento adicional puedes hacer una compra directa pero este solo trae 15 GB Google Drive ahorita Mega nos da 50 50 GB bueno está finalizando la instalación de Mega esperemos un poco a ver un video un poquito larguito pero vale la pena estos 50 GB de espacio que nos va a dar entonces ya tenemos Mega instalado entonces le vamos a dar abrir luego de acceder a Mega vamos a no le vamos a dar iniciar sesión porque no tenemos la cuenta todavía vamos a darle crear cuenta bueno en este caso mi nombre es Lisandro apellido bueno correo electrónico en este caso tienen que crearse un correo electrónico o si ya lo tienen pues mucho mejor contraseña aquí le vamos a crear una contraseña para la cuenta de Mega ustedes pueden ponerle la misma que tienen que tienen para el correo también si ustedes desean y si se las acepta también entonces voy a pausar el video para poner mi contraseña bueno miramos a ver que ya tenemos nombre apellido correo contraseña y le vamos a dar acepto entiendo que si me olvido mi contraseña puedo perder mis datos por eso la contraseña deben de apuntarla o aprendérsela bien entonces vamos a ver si me acepta también la contraseña vamos a darle crear cuenta dice desea guardar contraseña en google yo no a mi no me gusta guardar contraseña yo la vuelvo a poner entonces le voy a dar ahora no dice por favor comprueba tu correo y haz clic en enlace para permitir tu cuenta dice entonces vamos a reenviar y esto va a ir a dar al correo electrónico mensaje enviado email enviado vamos a luego nos vamos a ir al correo electrónico y aquí tiene que aparecer vamos a actualizar a ver aquí dice llegó el correo electrónico último paso para activar teléfono está lento que quiero volver a ingresar para acceder a si no encuentran gmail entonces entonces ustedes escriben aquí gmail ahí entonces último paso dice entonces le dice te falta un paso para activar tu cuenta de megas haz clic en el siguiente botón para confirmar tu dirección de correo electrónico bueno vamos a confirmar mi correo electrónico vamos a ver lo vamos a confirmar con con mega vamos a ver solo una vez ahora ya está ahora vamos a pausar el video porque ya ya nos creó la cuenta de mega ya ingresé la contraseña ahora le voy a dar iniciar sesión no gracias vamos a ver si entramos puedes administrar las opciones para guardar preferencias en la cuenta descarta ahí está 50 gigas almacenamiento limitado cuota de transferencia este es gratis entonces tenemos 50 gigas desde ahora ya dice la autentificación en dos factores es una segunda capa de seguridad en este momento vamos a darle saltar necesita acceder a tus fotos archivos multimedia entonces configurar mega vamos a ver vamos a permitir acceso permitir permitir acceso permitir activar llamadas para realizar llamadas ahora no acceso a tus contactos contactos no subidas de la cámara subir videos la mayoría utilizan wifi entonces le damos conexión de datos no porque es del celular datos celular le damos a aceptar aquí tenemos en blanco no tenemos nada podemos crear en este caso yo tengo aquí ya en imágenes tengo creada una de plantas un ejemplo para darles un ejemplo como se suben los archivos podemos subirlos de esta forma entrando a la a la aplicación vamos a ver donde la tenemos mega podemos activar subidas de cámara pero van a ir todas en desorden entonces mi cuenta almacenamiento bueno podemos hacerlo de la siguiente forma tenemos una carpeta creada en imágenes entonces yo voy a subidas de la cámara está en vacío ahorita aquí en esta nubecita aquí donde vamos a empezar entonces aquí está dice subir desde el dispositivo hacer nueva carpeta voy a elegir una nueva carpeta y le vamos a poner plantas es crear bueno plantas verdad nos vamos a ir a las imágenes y en la en están plantas las marcamos y le marcamos todo y le vamos a dar compartir con mega subir a mega entonces le vamos a elegir la ruta va a elegir el destino en mi nube aquí tenemos la carpeta plantas y le vamos a dar subir si ustedes no miran que aparece en la parte de arriba la subida entonces nos vamos aquí y vamos a buscar donde está notificaciones de la aplicación y vamos a buscar si está activado mega para poder ver las notificaciones así está activado vamos a darle aquí vamos a entrar la mega bueno ahí podemos ver que dice que se ha iniciado subiendo 6 10 17 13 son 17 archivos ha finalizado vamos a ver entonces ustedes pueden ver aquí está donde está la nubecita planta ahí están los archivos ya guardados en el internet entonces ya al ver la carpeta que tenemos allá ya podemos proceder a eliminarla porque ya está subida al internet a mega perdón aquí tenemos otra carpeta que se llama tareas tareas ¿verdad? entonces podemos nos vamos a ir de nuevo a la aplicación mega y vamos a crear otra carpeta que se llame tareas tres tareas crear esto es para que vaya bueno entonces para que vaya ordenado entonces tenemos la carpeta tareas bueno vamos a ir a las imágenes galería y que tenemos esta carpeta tareas seleccionamos todo le vamos a dar compartir y le vamos a dar con mega y a mi nube le dice tareas subir está subiendo 31 archivos a ver están subiendo rápidamente ahora los videos si se pueden subir también nada más que se va a tardar tienen que tener paciencia ahora para la gente que ya un ejemplo no quiere hacer este procedimiento de crear las carpetas entonces entonces solo le da activar subidas de la cámara entonces para ello del subidas de la cámara entonces está la opción también en ajustes donde dice subidas de la cámara activar subidas de la cámara entonces automáticamente las fotos van a empezar a subir ahí subidas de la cámara comprobando archivos para la subida ya lo de la me tira espacio porque ya puedo borrarlo esto ya lo puedo borrar porque ya lo tengo allá y podemos ver aquí en la opción transferencia en mi nube transferencias que están subiendo 166 archivos una ahorita me tira sin espacio disponible porque están subiendo 363 mega luego de esto vamos a eliminar todas esas fotos que están pasando por eso es que hay veces que es bueno crear carpetas para saber qué es lo que está pasando en este caso podemos ver aquí en recientes bueno aquí ya está terminando la subida va a quedar una carpeta que se llama subida de la cámara si ustedes tienen activado subida de la cámara se va a crear una carpeta solo de la cámara verdad y lo pueden pueden subir también manualmente así como lo expliqué al principio creando carpeta donde le van a poner el nombre a cada carpeta digamos si es un cumpleaños un ejemplo cumpleaños crear se creó la carpeta cumpleaños luego se van a imágenes y buscan donde está el cumpleaños un ejemplo este era de un cumpleaños solo voy a poner estas dos dos fotos para hacer el ejemplo compartir con mega mi nube cumpleaños subir ahí ya está subiendo uno de dos archivos ver transferencias aquí se mira todas las transferencias todas las fotos que completado en curso y ya se están finalizando la subida en este caso aquí ya ya finalizó dos archivos dos archivos faltan ya está bueno entonces vamos aquí están las dos fotos entonces como ya tenemos esas dos nos vamos a la cámara y eliminamos las fotos que ya se subieron a la mega y vamos a eliminarlas de la cámara porque también ya están en mega y aquí liberamos todo el espacio necesario y ya queda vacía la carpeta de cama tenemos facebook también digamos nosotros queremos una carpeta por aparte de de facebook que dice esta aplicación por aquí está por aquí está por aquí está vaya aquí entonces vamos a crear una carpeta que se llama que se llame facebook crear nos vamos a ir a a la galería la seleccionamos todo compartir con mega mi nube facebook y le damos subir y ahí se están subiendo las 12 fotos rápidamente de ya están finalizadas 12 archivos subidos nos vamos a ir a las imágenes y como ya están subidos entonces eliminamos y así vamos a ir limpiando el teléfono esto es un video los videos son con más paciencia de que si quieren subir también bueno aquí las capturas de pantalla podemos hacer esa también de capturas de pantalla esta mega nos vamos a crear una nueva carpeta y le vamos a poner capturas capturas vamos a dejar bueno ya está creada la carpeta está vacía vamos a entrar a la galería y donde dice capturas de pantalla vamos a marcarlas todas viendo que no hay algún video porque los videos un poquito más se puede también vamos a compartir y compartir a capturas subir y ya está subiendo aquí bueno ya está una carpeta captura ya llenamos bastante entonces el teléfono bueno nos vamos a la galería como ya pasamos las capturas de pantalla entonces marcamos todo y le damos eliminar y ya nos vaciamos ya casi todo quedó limpio solo nos faltarían estas imágenes también lo podemos hacer pero ya tienen la idea y como hacerlo verdad y la carpeta mega que me ha costado encontrarla en este teléfono vamos a ver entonces aquí ya está la captura cumpleaños si ustedes quieren desactivar las subidas de la cámara automáticamente y subirlas manualmente así como lo hice ahorita también se puede si quieren que se suban automáticamente cuando tengan internet pues las dejan yo les voy a dar desactivar subidas de la cámara y ya no se van a subir automáticamente espero les sirva un poco largo este video pero con mucho lo hago para que les sirva a muchas personas porque hay teléfonos que no tienen mucho espacio y este es un buen una buena aplicación para que tengan limpio su teléfono o sea espacio pues disponible bendiciones a todos que no no no